¿Hay alguien allá afuera? El Atlante Tehuica Oclatoa Totonámetrimani ¿Qué quiere decir? El mar que late y habla con la voz del que perdura resplandeciendo ¿Y quiénes son sus habitantes? Son ellos, míralos El tabú de luna reina tú Dice Bienvenida, fortuna de un cowboy Ya sé Están, están parados Están parados Están, están de pie En un mundo aparte Si ves, duende que será Vivirá el anónimo deseo Si ves, ángel cantará Que no sé por qué cayó del cielo Si ves, duende que será Vivirá el anónimo deseo Si ves, ángel cantará Que no sé por qué Que no sé por qué cayó del cielo Tacón, tacón Tacón pintado de carmín Tacón Y un antiguo dorado sin carne Dice, duende que no sé por qué Están, yo sé por qué Que en un mundo aparece Si ves, cuente que será Vivirá en anónimo deseo Si ves, alguien cantará Que no sé por qué cayó del cielo Si ves, cuente que será Vivirá en anónimo deseo Si ves, alguien cantará Que no sé por qué cayó del cielo Pachos de mera comida Esperando el día Están, están pagados Están pagados Están, están dejé En un mundo aparte Si ves, crecerán Vivirá en anónimo deseo Ángel cantará Por qué cayó del cielo Porque cayó del cielo Si ves, cuente que será Vivirá en anónimo deseo Si ves, ángel cantará Si ves, ángel cantará De no sé por qué cayó del cielo Si ves, cuente que será Vivirá en anónimo deseo Si ves, ángel cantará De no sé por qué cayó del cielo Si ves, duende que será Si ves, duende que será Si ves, duende que será Vivirá en anónimo deseo Si ves, ángel cantará Si ves, ángel cantará De no sé por qué cayó del cielo Si ves, cuente que será Vivirá en anónimo deseo Si ves, ángel cantará De no sé por qué cayó del cielo ¿Vale? Vivirá en anónimo deseo